Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, Noticias La Lupa Araucana. Dale seguir, me gusta para que les lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 6 de mayo del año 2022 y este fin de semana será el Día de la Madre. Saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando ya en materia de las principales noticias del Departamento de Arauca, Noticias La Lupa Araucana dialogó con la directora regional de Corporinoquia en el Departamento de Arauca, la doctora Mónica Manrique, donde nos da a conocer que el sector del Piquetierra cuenta con todas las licencias ambientales y que ellos autorizaron el corte de aproximadamente unos 87 árboles y que también está dispuesta a ir al Consejo del Municipio de Arauca a un debate que se hará sobre esta obra que se está realizando allí en la capital araucana. Un rifirrafí se ha presentado en los últimos días en el municipio de Arauca por la tala de varios árboles en el sector del Piquetierra, donde se construirá una obra de impacto turístico. Corporinoquia autorizó la licencia ambiental para que se continúe con esta importante obra. Y pues agradeciendo la oportunidad de que nosotros como autoridad ambiental en la jurisdicción podamos manifestar y pronunciarnos, sobre todo si cada uno de los comentarios que se han venido suscitando a través de la obra que se autorizó por parte de Corporinoquia en el Piquetierra. Quisiera hacer unas precisiones. La primera es que Corporinoquia autorizó la intervención del tramo, sí, de acuerdo a una certificación de uso del suelo que expide la Secretaría de Planeación Municipal. Es decir, esa carta de esa certificación de uso del suelo es la carta de navegación que tenemos nosotros desde el punto de vista jurídico y ambiental para saber qué tipo de acciones se pueden realizar en cada uno de los predios en el municipio de Arauca. Según Mónica Alejandra Manrique, directora regional de Corporinoquia en Arauca, lo que se va a intervenir es el área urbana, no el humedal del Piquetierra. Si bien es cierto, nosotros en Corporinoquia al hacer el estudio jurídico, evidenciamos que lo que pretende el municipio con la ejecución de la obra es intervenir área urbana, nunca el humedal, nunca el área protegida. Luego el tramo, como usted se dará cuenta al usted acudir al sitio, se da cuenta que no es en el humedal con metal, sino es en el tramo de la vía. Es decir, los árboles que Corporinoquia autorizó aprovechar para la materialización de una obra de infraestructura que está autorizada en la certificación del uso del suelo, que es el documento legal, la base que tenemos nosotros para autorizar, manifestaba eso, que se pueden realizar obras compatibles, ¿cierto? O sea, de infraestructura que no vayan en contravía del ecosistema como tal. Si bien es cierto, genera impacto, porque definitivamente hay un daño ambiental, pero hay un daño ambiental que va en pro del desarrollo ecoturístico de la región. La funcionaria aseguró que esta importante obra de impacto turístico cuenta con todas las licencias ambientales para poder continuar con su proceso. Sí, es válido mencionar eso. El municipio de Arauca, desde el mes de septiembre del año pasado, radicó su solicitud para la autorización de dicho aprovechamiento. Son de 86, 87 árboles. Tengo conocimiento de cuatro socializaciones que se hicieron en la comunidad. No puedo de pronto hablar en qué término se hicieron las socializaciones, pero sé que mucha gente, incluso de la prensa, acudió a las socializaciones. Entonces, nosotros autorizamos el aprovechamiento de esos árboles, aclarando además que ninguna de esas especies se encuentra en vía de extinción y adicional a eso, se tiene una medida compensatoria para restaurar esa afectación al medio ambiente. Adicional a eso, se solicitaron unas fichas sobre el inventario de la fauna que de pronto se pueda ver afectada con estos aprovechamientos, aclarando nuevamente que es en un tramo de la vía, es el área autorizada, es la autorización que de cierta forma nos da también planeación municipal para nosotros acceder al aprovechamiento de dicho material vegetal. Corporinoquia confirmó que el humedal del piquetierra no se tocará para nada, solo se autorizó la tala de los árboles que están en la vía. El humedal no se toca, simplemente se autoriza el tramo de la vía y también quiero hacer mención de algo que quizás la comunidad no conozca, y es que nosotros utilizamos una regla 1 versus 15, es decir, por cada árbol derribado, la medida compensatoria del municipio de Arauca debe ser complementada con 15 árboles más, es decir, se autorizó el aprovechamiento de 86, 87, pero en la medida compensatoria deben restaurar alrededor de más de 1.300 árboles. Entonces es importante que la comunidad conozca, que la opinión pública conozca cuál es la posición que tiene Corporinoquia frente a la protección del recurso natural. También aclaró que los profesionales de Corporinoquia hicieron un estudio a profundidad para poder autorizar las licencias ambientales. Esa es otra cosa que quiero resaltar y quiero hacer un llamado al respeto de muchas publicaciones que por ahí hemos observado. Corporinoquia tiene profesionales araucanos, empezando por mí, que soy araucana, que conozco, crecí cuando me llevaban de paseo al piquetierra, entonces tenemos los ingenieros en la parte técnica y abogados en la parte jurídica que realizan un estudio juicioso, primero se hace un filtro en la parte técnica con los ingenieros y al pasar por ahí se hace todo un estudio jurídico para la autorización de esos proyectos. También somos conscientes que es un proyecto emblema del plan de acción del municipio de Arauca y también propendemos por el desarrollo del municipio. Por último aseguró que fue invitada a un debate en el Consejo Municipal de Arauca y asistirá porque todo está bajo la ley. Acabo de recibir una invitación de parte del Consejo Municipal, manifestamos que allá estaremos, nosotros no tenemos nada que ocultar, evidenciaremos allá cuáles son los fundamentos normativos y técnicos y además toda la parte jurídica y hablaremos de la medida compensatoria que nosotros como Corporinoquia solicitamos al ente territorial que es el titular del permiso ambiental. Los trabajos de la construcción del malecón que se hará en el Piquetierra continuarán porque cuenta con todos los permisos ambientales por parte de Corporinoquia.